Escuchen por favor, por favor, esta historia. Él tiene 104 años y aprovechó la pandemia, ¿sabe para qué? Para terminar su tesis doctoral, su doctorado. Además resolvió un enigma centenario, pues luego de tres décadas de trabajo encontró la fórmula matemática para calcular el caudal óptimo de un río para producir energía eléctrica, algo que asegura han tratado de resolver los ingenieros durante décadas. Luis Chiquito vive en Colombia, pero se acaba de graduar como doctor en la Universidad de Manchester y además de contribuir a una de las causas que más urgentemente necesitamos, la especie humana, una causa y una nueva aportación a las energías limpias, esas que toda la especie requerimos con urgencia.